Cangreero Eh, eh, para que no se equivoquen Por mi manera de hablar De Puerto Rico yo vine Y la sí bajo un palmar Cangreero, soy de San Dulce, lo digo yo Cangreero, soy de San Dulce, lo digo yo No, 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 es que me la quiere echar Al decir soy de San Dulce A muchos tal vez no gusten Lo que quiero es aclarar Cangreero, soy de San Dulce, lo digo yo Cangreero, soy de San Dulce, lo digo yo Eh, eh, unos dicen de Ecuador Y otros que soy colombiano Y hasta dicen que es cubano Pero Boricua yo soy Cangreero, soy de San Dulce, lo digo yo Cangreero, soy de San Dulce, lo digo yo Oye, yo soy Boricua Soy de San Dulce, lo digo yo Soy de San Dulce, lo digo yo Soy de San Dulce, lo digo yo Me canto, me olvidaron, me olvidaron, me canto yo Soy de San Dulce, lo digo yo Soy de San Dulce, lo digo yo Cangreero, soy de San Dulce, lo digo yo Cosa tu loco, cosa de San Dulce Para la gente de la calle lo hizo Música Cangreero, soy de San Dulce, lo digo yo Cangreero, soy de San Dulce, lo digo yo Soy de San Dulce, lo digo yo Cangreero, Cangreero, soy de San Dulce, lo digo yo Tumba, coco, tumba, coco, nací bajo un palmar Soy de San Dulce, lo digo yo 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 Oye, de allá de San Dulce, de allá yo soy Soy de San Dulce, lo digo yo Del barrio, del barrio, del barrio De Villa Palmera, también yo soy Pues tan dulce lo digo yo Oye cangrejero, cangrejero, cangrejero soy Pues tan dulce lo digo yo